Señor y Padre mío que me amas, yo creo que estás aquí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo mis más profundos sentimientos sin poder esconderme de tu mirada. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia. Desde mi pequeñez pido tu gracia para pasar contigo este cuarto de hora de oración. Enséñame a orar, para conocerme y conocerte, para amarte siempre y hacerte siempre conocer y amar. Amén. Amén.